Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Os presento este acuario, pero va un poco más enfocado el vídeo a las increíbles y maravillosas garrapandas que gracias a ellas puedo conseguir medianamente que el alga pincel no esté dando muy fuerte aunque la verdad está la cosa bastante complicada debido a que el agua de la red no la han cambiado no quiero utilizar agua de osmosis para controlarla y tampoco quiero utilizar potingue debido a que sería un mantenimiento muy caro para un acuario tan grande por lo tanto pues estoy intentando utilizar las garrapandas para que me controlen el alga pincel debido a que tengo los carbonatos altísimos es un acuario que no le puedo inyectar CO2 porque la roca afroda al momento que baja el pH también me desprende el carbonato cálcico y tengo un problema y una situación bastante complicada en este acuario que lo único que está haciendo que siga en pie pues son las garrapandas bueno pues también os digo que esto es un vídeo comercial y que tenéis a vuestra disposición en Mundiacuario aproximadamente unas 350 400 garrapandas que son unos peces que he descubierto que son increíblemente maravillosos hay garrapanda por todos sitios y creeros que sin ellas este acuario ya estaría sin roca afroda porque es imposible controlarlo de otra manera bueno hay garrapanda por todos sitios la verdad que son increíbles y son son maravillosas son pues como estáis comprobando son de la familia de la garra rufas es un pez que no crece mucho está comercializando se hace muy poquito tiempo que yo sepa o sea que yo sepa no quiero meter la pata y este acuario está con una plaga de garrapanda por todos sitios por todos sitios ¿qué es lo que hago? las meto aquí y a través de este acuario se venden en lo cual mato los pájaros de un tiro bueno también deciros que no es fácil conseguir la garrapanda yo he tenido que pedir muchísima cantidad para que me lleguen siempre que es se me agotan que no se me llegan a agotar nunca porque siempre tengo 50 60 pues pido unas 300 y tardan en venir unos 20 25 30 días como estáis comprobando yo no sé cómo se verá en la imagen pero es espectacular la de garrapanda que hay el alga pincel es una pena una pena porque no quiero utilizar gluten no quiero utilizar nada pero la verdad que está la cosa muy complicada en este acuario sigue estando complicada y gracias a la garrapanda pues sigo teniendo controlada medianamente el alga pincel y eso que como sabéis estoy diciendo que hay muchísimas garrapanda bueno pues nada como esto es un vídeo comercial os digo que tenéis a vuestra disposición en mundi acuario garrapanda pues para hacer que vuestros acuarios pues vayan un poquitín mejor referente a alga pincel y alga en general no alga filamentosa de aquella larga sino lo que es el alga pincel y alga verde pues como estáis viendo aquí en la roca de las que se pegan en las rocas si no fueran por ellas creeros que esta roca estaría invadida invadida de alga bueno pues nada que me encanta son una pasada son una pasada un descubrimiento que la verdad pues ha valido la pena yo las vi por ahí en internet anunciadas en una tienda de madrid y desde entonces pues no me han faltado estas de la antigua de las primeras que entraron a mundi hará ya un mes y medio y cambian de color la verdad que son muy bonitas es un pez un pez que engaña bastante es un pez muy bonito cuando son adultas se ponen con un color más parecidas más a anaranjado y negro y bueno aquí el tamaño que tienen un tamaño unos tres centímetros tres centímetros y medio cuatro y llegan a crecer unos siete centímetros aproximadamente en el acuario pues nada chicos buenas tardes